Hexatlón México, si están unidos, pero Manuel Paniagua revela dura verdad del equipo azul. Manuel Paniagua es el primer eliminado de Hexatlón México y ya reveló algunos detalles del equipo azul. Esta segunda semana dentro de Hexatlón México finalmente se pudo ver la primera ronda eliminatoria de la competencia, luego de que la de la primera semana tuviera que susperderse y el eliminado resultó ser Manuel Paniagua. El atleta del equipo azul no se pudo mantener en la competencia y ahora revela la situación real de los contendientes. En estos primeros días de competencia todos los atletas se están adaptando a las duras pruebas de Hexatlón México y las personalidades de cada uno de ellos comienza a salir. Desde afuera el público se ha dado cuenta de algunos desacuerdos que se han dado en ambos equipos, pero durante una entrevista no perdieron la oportunidad de preguntarle a Manuel cómo es la relación del equipo azul. En las últimas pruebas los azules han superado enormemente sus contrincantes rojos en las pistas, pero dentro de la Villa 360 de Hexatlón México parece que las cosas entre los integrantes del equipo no marchan tan bien como se esperaría de los primeros días de competencia y ya se nota el juego individual de algunos atletas. Manuel Paniagua Paniagua revela la relación entre el equipo azul de Hexatlón México. Como ya es costumbre el eliminado de esta semana de Hexatlón México se encuentra haciendo una gira de medios contando su experiencia en el reality deportivo y aunque Manuel Paniagua sigue en las playas dominicanas y pudo hacer un enlace en vivo para Venga la Alegría donde la relación de los azules fue cuestionada por Coque Guerrero. El campeón de Hexatlón México aseguró haber visto varios conflictos entre los atletas azules por lo que cuestionó a Manuel sobre la relación de todos y si los egos no se han hecho presentes en el equipo. El equipo azul si está muy unido, empezaba a haber muchos detallitos y roces ahí dentro por estar todo el día juntos, lo malo es que con el paso de los días si iba a empezar a notar lo individual, compartió Manuel. Manuel también aseguró que en su caso el trató de no dejarse llevar por eso y siempre aportar para que los azules siguieran jugando como un equipo en Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!